¡No! ¡Cuidado! ¿Está bien, no? ¡Sí! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Marcelito! ¡Oh, esos ojos! ¡Marcelo! ¿Qué es lo suyo? Ah, ¿verdad? Entonces es su cumpleaños, ¿no? ¿Ahí escuché su cumpleaños? Ah, sí, ya. Me voy a capuar el otro día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.